¡Suscríbete al canal! 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 mala, y ahora se va a desquitar. Otro silletazo, un tercero. Se volvió loco, pero estaba loco, pero se volvió más todavía. Se quiere abrir la cabeza él mismo, Long Dunn, para desatar toda esa locura que lleva en su interior. Antebrazo, creo que van a acabar con Jaycee Star. ¡No! ¡Se le da el fondo! ¡Se viene ahí Jaycee Star! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Partieron una mesa! Y es cuando me pregunto por qué siempre hay de esas cosas rodeando el ring. Jaycee Star fuera de combate. ¡Hay otra mesa! ¡Hay otra mesa! ¡Ahora la contienda es entre este gol! ¡Que corra, eh! ¡Cuidado, ahí! El Ordu comparte con su fanaticada. Es un hombre generoso. A ver, cuidado, lo está esperando como Yeddy. ¡Dios mío! ¡Se le da el cerebro! Y eso sí que le abrió la cabeza de par en par, hombre. Segundo, tuvo florescente de la jornada. Rodun está mareado. ¡Cuidado! Algo planean hacer estos dos. Se han aleado contra Jaycee Star durante toda la contienda. Se defiende Jaycee Star. No lleva las cuerdas. Están regalándose estrategia a los tres. Se lo va a llevar a la esquina para la escalería del cielo. Para tercera cuerda. El látigo al estilo mexicano. Quiero hacer Jaycee Star. Se disparó una área hasta el francotirador. ¡No! 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 Se disparó una área hasta el francotirador. ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Bombazo y lazo reforzado! ¡Dos, solo dos! ¡No! ¡No! ¡Aquí no, por fin! ¡No voy a huir a esto, güey! ¡Voy a hacer que se vaya de guerra! ¡Otra mesa! ¡La gente quiere más mesas! ¡Sobre dos mesas ahí diría Jaycee Star! ¡No la lanza, la lanza! ¡Se defiende Star! ¡Uno, dos! ¡Solo dos, solo dos! ¡Ponte! ¡No la lanza, la lanza, la lanza! Stinger Tercero blanco de Stinger No derriba Tíralo arriba el auto ¿Se viene? Otro franco tirador ¿Está distrayendo al árbitro? ¡Ríndete! ¡Ríndete! Señor Pong debería estar ahí ¡Se rindió, se rindió! Señor Pong ¡Hombre, la lucha a tu lado ya! ¡Le pegó a la Udún! ¡Ace crosser! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Sí, ahora sí! ¡No, la sí!